No es ninguna locura, se rumora demasiado la llegada del nuevo Windows 11 y esto es todo lo que debes de conocer acerca de estas filtraciones Vámonos con esa intro y comenzamos Muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video el cual quiero destacar que para nada es un video de noticias porque en efecto siempre dejamos los domingos para Windows Nukes en esta ocasión es un video totalmente diferente esta vez de meras rumores y filtraciones y especulaciones hay que sacar lo que se está especulando demasiado acerca de que va a llegar el nuevo Windows 11 así es que mira, de primera mano sabemos que Microsoft ya nos confirmó en esta semana que va a llevar a cabo un evento el día 24 de junio donde va a anunciar la nueva generación de Windows junto a esta gran actualización, todo el mundo espera un rebranding y bueno en efecto que este sea un cambio ahí en el sistema van a destacar prácticamente todo y ya siempre te lo destaco, es muy importante que una vez que se lleve a cabo este evento pues no te pierdas por nada del mundo un video que voy a estar lanzando acerca de todo pero absolutamente todo lo mencionado ahora si vamos a destacar que bueno ya sabemos que en efecto se va a llevar a cabo el evento el día 24 de junio Windows 10 nos ha acompañado durante 6 largos años si bien es cierto ha cumplido su propósito pero no ha envejecido de la mejor manera ya ha sido ciertamente descuidado por parte de Microsoft que se ha centrado en otros proyectos pero eso está por acabarse porque se está rumoreando demasiado que el 24 de junio se presentará el nuevo Windows 11 bien Microsoft ha dado demasiadas pistas acerca del nuevo sistema si bien es cierto que no sabemos si se le va a cambiar el nombre o si meramente van a añadir más ahí más cambios a lo que se está llamando esto Windows 11 o la gran actualización de Zoom Valley ahora bien hay que destacarlo sabiendo esto no podemos evitar recordar las palabras de Nadella durante lo que es la Microsoft Windows 2021 cuando afirmó que pronto daría más detalles sobre una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década una década que ha presenciado el lanzamiento de Windows 8 Windows 8.1 y Windows 10 hay que destacarlo que jamás jamás dijo Windows 10 simplemente dijo una de las actualizaciones más importantes de Windows quiere decir que de esta manera se podría estar especulando que se está refiriendo al Windows 11 y no a una actualización de Windows 10 aparte hay que destacarlo generalmente cuando es una actualización mayor en el sistema nunca se lleva a cabo un evento por qué intención estarían lanzando este nuevo evento también hay que destacarlo que Tom Warren director de The Verge afirma que tras haber retuiteado un mensaje pues Microsoft está tratando de dejar caer todas pistas de lanzamiento de Windows 11 y pone de ejemplo la animación que acompañó al anuncio el tuitero de Microsoft la estela de luz que entra por la ventana del logo de Windows donde fue compartida y prácticamente fue compartida por varios colaboradores de Microsoft incluso por el propio Panos Panite ahí justamente se descansa a ver pareciera una sombra vertical de tal manera que proyecta lo que parece un 11 justamente estarás viendo ahí tal cual lo que es este clip este justamente este clip que hace forma de un 11 y hay que destacarlo que también nunca se había visto un diseño similar a este un extraño efecto que nos encontramos por ejemplo en una publicación del pasado mes de abril en la que nos cuentan que la compañía en Instagram usa otra versión de la misma imagen pero ahí no se refleja lo que es el 11 ¿por qué? ¿por qué? obviamente hay que decirlo están ahí lanzando pues pequeñas migajas para que vayamos armando el rompecabezas y especulemos demasiado acerca de este Windows 11 sumando a esto el evento también está programado ojo no te lo pierdas para las 11 de la mañana y las opciones se reducen es decir Windows 11 se lanza a las 11 de la mañana va a ser el evento la imagen hace una silueta de un 11 que si se compara con otra imagen que habían lanzado prácticamente en el mes de abril ahí no se veía el 11 pero en esta la cual la divulgaron hace poco si se ve así es que será que acaso si va a llegar el sistema si va a llegar este cambio de nombre de Windows 11 o será meramente un troleo de Microsoft por otra parte aparte de todo esto la cuenta oficial de Microsoft de Sim en Instagram pues también ha compartido varias imágenes de ciertos logotipos de Microsoft como propuestas para un cambio en el logo de Windows 10 bueno tal cual ahí se aseguran las fuentes de Microsoft que el nuevo logotipo de Windows tiene la forma del logotipo de Microsoft pero presenta colores totalmente diferentes es al menos lo que se destacan en especulaciones de Microsoft y bueno un cambio de color para la llegada de un nuevo Windows que sería el Windows 11 con toda esta información en mente pues ahí se apuesta a la conspiranoica pues posibilidad de un cambio de logotipo y justamente estaríamos viendo la comparación de lo que sería pues los colores del logotipo de Microsoft como parte del sistema de Windows 10 justamente en la primera propuesta enmarcada una propuesta por otra parte continuista que estaríamos viendo ahí por ejemplo que si no llegara a ser ese el nuevo icono sería el siguiente el cual también ha sido pues ahí tal cual una pequeña filtración de Microsoft en la tipografía que de acuerdo fue lanzada hace poco las ACUE UI variable que prácticamente estaría adecuada lo que es el icono del logotipo serán las cuatro cuadros del logotipo de Microsoft presentando lo que es el Windows 11 ahí estaríamos viendo esta segunda revelación y por otra parte si no es ese pues podría ser también lo que es el siguiente un fondo azul lo que es un icono del logo de Microsoft ahí en blanco y todas las letras prácticamente en blanco este logotipo cumpliría a la perfección con su cometido al ser continuista con el actual en cuanto al color monocromático y al mismo tiempo separado de él con los cambios anteriormente destacados así es que pues mira sin duda sin lugar a dudas es una opción que los de Red Moon poco a poco han ido valorando muy seriamente y bueno es lo que se está destacando eso por parte de Microsoft por otra parte hay que destacar que justamente hace un día Evan Blass quien es el mayor filtrador de información y casi obviamente nunca se equivoca ha destacado algo que justamente pues él siempre es una parte de las filtraciones que hacen ahí los empleados de Microsoft y ha retuiteado algo que justamente estaría dando a entender que va a llegar un Windows 11 y es que Evan Blass está dándonos a entender que ha visto esa pantalla y que probablemente le hayan enseñado el número de versión así es que bueno son teorías conspiranoicas es totalmente especulaciones de la llegada del Windows 11 que todos los enlaces te los voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción en la parte de donde se va a llevar a cabo este evento el sitio web oficial así es que enlaces abajo desde la descripción de este video ahora bien asumiendo que estamos a las puertas de lanzamiento de Windows 11 eso podría suponer muchas cosas diferentes y es que no tenemos por qué asumir que sencillamente estamos ante un nuevo Windows que terminaría jubilando a Windows 10 como lo hizo el Windows 8.1 al 8 se viene hablando desde 2015 de que el futuro de Windows 10 podría estar en la apuesta por un modelo de Windows a Service una última versión del sistema operativo antes de que los números de versión pierdan definitivamente su importancia de hecho desde entonces Microsoft parece empeñado en alejarse del antiguo sistema de Service Pad apostando por un modelo Rolling Relays con las actualizaciones que hemos visto que son constantes y totalmente sucesivas en los últimos años los esfuerzos de Windows parecen haber dirigido a esta dirección de modo que donde entra todo este esquema de un posible Windows 11 bueno nada impide que una de estas sucesivas grandes actualizaciones de Windows incluya tantos cambios que afecte lo que es el marketing del propio sistema incluso terminen ahí enmarcándose un tremendo troleo o bien enmarcando que en efecto le van a cambiar el número de versión y estaría llegando lo que es este Windows 11 y si no llega obviamente si no llega este cambio de nombre pues lo que si se espera es la llegada de esta actualización Windows 10 la actualización Zumballi ya se sabe eso si es algo que está totalmente confirmado será una gran actualización con cambios revolucionarios estos incluyen un nuevo menú de inicio centro de acción barra de tareas aplicaciones nativas nueva aplicación de configuración y esquinas redondeadas también que ya lo hemos visto de hecho nueva filtración que se reveló recientemente ya también hay todo esto implementado en Edge en Tint en Outlook todavía no sabemos nada sobre las nuevas funciones que llegarán a Windows y cómo se lanzarán en la actualización a los clientes existentes y si si Windows 11 es real y se introduce como un nuevo sistema operativo será esta una actualización gratuita para todos es la gran pregunta así es que sin duda pues hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video déjame saber qué opinas acerca de la llegada de este futuro Windows 11 que esperas para el 24 de junio y ya lo sabes no te pierdas por nada del mundo los videos que estoy lanzando para que estés muy bien informado finalmente yo me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video Master Tutosuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!